Habla de no matar a presidentes con balas, sino de hambre, pues, a periodistas, perdón, periodistas, no con balas, sino de hambre. Qué fuerte declaración, presidente, en este contexto que también se vive en el país. Pues bueno, ¿a qué nos estamos? No, no quiero opinar sobre eso. Es que no ayuda, no ayuda, hay que cuidar, como decía Ángeles, la vida, eso es lo más sagrado, lo más sublime, la vida de cualquier persona. Entonces, no meternos a esas cosas, o sea, no desearle mal a nadie, no odiar. Todas las religiones sostienen el principio del amor al prójimo y, lo he dicho, los libres pensadores también son partidarios de la solidaridad, de la fraternidad. Por algo se incluyó cuando la Revolución Francesa, lo de libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, buscar eso y vamos bien, no deja de haber polémica y cuestionamientos, algunas amenazas, pero no pasa a mayores. Entonces, en el caso de los periodistas asesinados se está procurando que se aclaren los motivos, se detengan los responsables y también se busca evitar los ambientes de violencia, y ahí vamos avanzando. Y estoy convencido de que no es sólo atender el bienestar material, sino que es importantísimo el bienestar del alma, el fortalecimiento de los valores culturales, morales, espirituales. Además, creo que esa es la corriente de pensamiento que debemos todos impulsar.